El Villarreal, donde milita el mediocampista mexicano Jonathan Dos Santos, buscará este jueves su segundo triunfo en la Liga Europea 2016-2017, cuando visita el Estúa Bucarest de Rumania. La cancha del Estadio Arena Nacionala será el escenario en el que el submarino amarillo tratará de sacar las tres unidades para afianzarse en el primer lugar del Grupo L, que completan el cuadro turco Osmanlispor y suizo Zürich. Como es habitual, el volante mexicano Dos Santos fue convocado en el Villarreal y se espera que arranque en el once titular, en esta temporada en la que inició bien, pero una lesión le frenó el ritmo, mismo que poco a poco recupera al ser un jugador indispensable en el mediocampo. Cabe destacar que en el duelo de la primera fecha de la ronda de grupos de la Liga Europea, Jonah cumplió un magnífico encuentro ante el Zürich, con asistencia y golazo incluido, actuación que espera repetir ante Estúa. Notimex.